A esta hora, Radio Natividad está testimoniando nuestra fe. Qué bueno, de verdad, continuamos con todos ustedes aquí en su programa Testimoniando Nuestra Fe. Gracias a las personas que están conectadas a través de Instagram, que nos están escuchando a través de Instagram, arroba Radio Natividad 101.7. Así nos pueden buscar en Instagram y pues por ahí van a ver el programa totalmente en vivo. Así que bienvenidos a todas las personas que se están conectando ahorita en este momento. Saludamos a los que nos escuchan a través de la 95.7 FM en la zona metropolitana. Bueno, continuamos. Fíjense que la semana pasada estábamos compartiendo con ustedes una pregunta que casi siempre nosotros los cristianos nos hacemos. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo dar testimonio de Cristo Jesús? Y fíjense que le comentaba que la respuesta es cuádruple, ¿sí? Es según desde el punto de vista de Dios, que fue lo que hablamos la semana pasada. Y veíamos una cita muy importante en donde nos decían en Mateo 28.19 Vayan y lleven al mundo, ¿sí? Vayan y proclamen al mundo. Hagan ir y hacer mis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo veíamos desde el punto de vista de Dios la semana pasada, pero hoy nos toca hablar un poquito, queridos hermanos, sobre cuál es el punto de vista de los creyentes. ¿Cuál es el punto de vista de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo Jesús? ¿Por qué nosotros tenemos que dar testimonio de Cristo? Y cada día, pues, estar mucho más atentos a esto. Fíjense algo importante. Somos pámpanos elegidos, puestos en la vid para llevar fruto. Somos pámpanos elegidos. Es decir, nosotros somos los elegidos del Señor. Recuerden que Él nos ama. Dios nos ama tanto. Y por eso es que vemos en Juan 3.16 que dice, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más bien tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Por eso es que tenemos este poder, queridos hermanos, de poder hacer las cosas a como a Dios le agradan, no como a nosotros nos quisiera agradar. Pero fíjense que en el punto de vista de los creyentes, eso lo vimos la semana pasada, que nosotros tenemos que ir a dar y hacer a todos sus discípulos, ¿verdad? Pero hoy, desde el punto de vista de los creyentes, esos discípulos, ¿qué testimonio tienen que dar? ¿Y cómo tenemos que darlo? Pues fíjense que tenemos una cita que vamos a leer en este momento, que es de Juan 15, capítulo 16. Juan 15, capítulo 16. Y dice así. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, aquí nos damos cuenta, queridos hermanos, que nosotros no escogimos a nuestro Señor. El Señor primero nos eligió a nosotros. Por eso es que Él hace tanto hincapié en que ustedes no me han escogido a mí, sino en que yo los he escogido a ustedes. Y le es encargado que vayan, mire, este verbo me encanta, vayan, ir, lo vimos la semana pasada, lo volvimos, lo estamos volviendo a ver ahora, vayan. El Señor nos envía para que, para eso, Él nos escogimos. Pero, ¿qué debemos testimoniar? Hay algo muy importante que es lo que nosotros tenemos que estar muy presentes y es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Recordemos que si nosotros hablamos de Cristo Jesús, no solamente es hablar de la palabra, no solamente es aprendérnosla, sino ser accionarios de esa palabra. Ser testimonio de esa palabra. Y por eso es que estamos siempre, semana tras semana, compartiendo esta pregunta que nos lleva muy bien a todos nosotros. Entonces, fíjense, algo muy importante. Por eso, no solo trae un mandato a que vayamos, sino que si cumplimos con ir, Él mismo nos hace la promesa. La promesa que Jesucristo siempre nos la coloca y nosotros siempre estamos muy pendientes, ¿para qué? Para poder llegar a donde Él quiera que nosotros vayamos. Recordemos que dar testimonio es algo que nos va a ayudar. ¿A ayudar a qué? Pues a dar a conocer a Cristo Jesús. Recuerde que la gloria siempre será para nuestro Señor Jesucristo y Él está muy contento, de verdad, de que nosotros podamos darlo a conocer. Darlo a conocer, así como en el cuarto segmento, en el próximo segmento vamos a hablar un poquito, vamos a ver un testimonio, un testimonio que tenemos preparado para ustedes. Entonces, recordemos que esa es la dinámica del programa. Todos los sábados vamos a tener dos testimonios que vamos a compartir con cada uno de ustedes y ustedes pues se van a poder también ver cómo si Dios hizo eso con este tipo de personas que son iguales que tú y yo, también Él lo va a poder hacer con cada uno de nosotros. Así que estén muy atentos, no se vayan del dial, estén siempre en sintonía de Radio Natividad porque nosotros en el próximo segmento vamos a tener un testimonio que obviamente les va a encantar, así que los invito para que no se vayan del dial. Vamos a un tema musical en este momento, vamos a escuchar a Marcos López, Jesús está vivo. Estás en sintonía de Testimoniando Nuestra Fe, primer testimonio del día. Que bueno de verdad seguir conectados a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, que bueno que puedan escucharnos a través de la 95.7 FM. Ojalá y si hay alguien que esté en sintonía a través de la 95.7 envíanos un mensajito de texto o de WhatsApp al 0414 700 15 33 y así sabremos que estamos saliendo en la zona norte para poder estar conectados con ustedes y poder también tener ese beneficio de poder llegar a muchas personas así como ustedes fieles oyentes. También saludamos a todas las personas que están conectados a través de Instagram, a través de la cuenta Radio Natividad 101.7 FM. Bueno queridos hermanos, hemos llegado al tercer segmento de este programa en donde vamos a ver un testimonio. Recordemos que las personas nos dan su testimonio y nosotros compartimos con todos ustedes porque qué bonito es cuando vemos tantas personas que han obedecido al mandato de Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, siempre tienen esa paz y esa alegría en su corazón. Ese es uno de los testimonios, este primer testimonio que tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Su nombre es Paula Marlene Nieto. Paula tiene 57 años de edad, mamá de tres hermosos hijos y bueno, ahorita está pasando por una fuerte prueba. Es un cáncer lo que ella está superando en el nombre del Señor. Sabemos que está totalmente sana porque así lo ha querido el Señor y ella pues nos va a contar en su testimonio qué es lo que ha pasado con ella y qué es lo que está pasando actualmente. Así que vamos a escucharla. Mi nombre es Paula Marlene Nieto Blanco. Tengo 57 años de edad. Estoy residenciada en el pueblito Villarrubio, municipio Libertad del estado Táchira. Tengo tres hermosos hijos, dos varones y una joven, una niña en condición especial. Es mi ángel guardián, mi escudo protector, el regalo más maravilloso que Dios me ha dado. Quiero decirles que me siento bendecida por Dios. A pesar de la situación que se vive en el país, el virus que estamos pasando, me siento agradecida con mi Señor Jesucristo por darme tantas virtudes, tantas bondades, porque me ha llenado con el Espíritu Santo que es tan grande. Solo sé decir que Dios es grande, es bueno, es misericordioso, Dios es compasivo. Cuando tenemos fe en Dios y todo lo ponemos en manos de Dios, Dios no nos desampara. Dios es grande. Qué bonito es despertar en la mañana al yo abrir mis ojos y ver lo lindo que es la vida, al ver un amanecer tan hermoso. Esto me llena de bendiciones en mi vida. Me siento bendecida por Dios. ¿Por qué? Porque en este momento estoy superando una enfermedad brava, un cáncer de cuello uterino que vengo padeciendo desde hace un año, pero he caído y Dios me ha levantado de su mano y me ha dicho, hija, adelante que tú puedes, tú eres una guerrera. Y me considero ahora que soy una guerrera. Estoy en tratamiento de quimioterapia, he sido ocho veces pasada por diálisis, transfusiones de sangre, estuve sondeada por seis meses y aquí voy con la fe grande y puesta en Dios. Dios me ha sacado adelante. Y más que nadie, el Espíritu Santo que me llena todos los días. Gracias Señor Jesucristo por ser grande en mi vida, por ser tan bueno y por darme ese ángel guardián que tengo a mi lado, que es mi hija Marlene Andreina, que me da motivos para vivir y que Dios nos da motivos a todos. No podemos decaer, tenemos que vivir agradecidos de Dios y Dios nos da todo. Porque así como estoy pasando, superando esta enfermedad, Dios me ha levantado y me ha puesto en la mano para salir adelante con mis medicinas, con mi tratamiento. Bendito sea el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Estoy agradecida, ese es mi testimonio. Quiero que mi testimonio los lleve hasta el corazón de ustedes, que les toque el corazón de una mujer que está padeciendo un cáncer de cuello uterino y que me siento sana y agradecida con Dios en la vida, porque todo lo hace Dios. Tener fe en Dios, Dios es grande, primeramente Dios. Bueno, ese es mi testimonio. Más adelante les daré otro primeramente Dios. Un abrazo, hermanos, en Cristo, que Dios los bendiga. Amén, Paula, amén. Muchísimas gracias a usted, que Dios te bendiga, de verdad. Qué bueno cuando tenemos la esperanza puesta en el Señor, cuando sabemos que tenemos a un Todopoderoso. Mire, mi querido hermano, la enseñanza que nos deja esta gran mujer, de verdad que a veces no entendemos cómo nosotros que estamos completamente sanos, que tenemos una vida por delante y nos sumergimos en esa tristeza, en ese desamor, en esa descomprensión que tenemos en nuestras almas y en nuestros corazones. Y cuando vemos este tipo de casos, este tipo de testimonios, en donde no me acuerdo quién decía que tenía la vida contada y que en cualquier momento sabía que podía fallecer, por eso era que vivía como si el minuto que estaba pasando era el último de su vida. No esperemos a llegar a una enfermedad, no esperemos a llegar a una derrota, no esperemos a tener dificultades en nuestra vida para poder conocer al Señor, para poderlo dar a conocer. Recuerden que a eso estamos llamados. Y eso es lo que Paula nos trae el día de hoy con su testimonio, llenarnos de mucha fortaleza, llenarnos de mucha alegría, porque a pesar de las dificultades, ella se encuentra con una actitud correcta, con la actitud y la paz que solamente viene del Señor. Y por eso es que esa cita bíblica, la cual tomamos en el cemento pasado, la vamos a volver a repetir. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? En Juan 15, 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto pues es lo que les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y lo estamos viendo en Paula, lo estamos viendo en muchas personas que están ahorita en estos momentos padeciendo cualquier enfermedad y que están allí en esa lucha, en esa batalla, en esa batalla por superar un cáncer, por superar una enfermedad como el COVID, que lo estamos ahorita viendo en muchísimas personas. Pero que si tenemos la fe puesta en el Señor, porque no fuimos nosotros los que buscamos al Señor, sino que Él fue el que nos escogió a nosotros. Y nos escogió para que seamos testimonio de Él, para que seamos partícipes de la buena noticia, de lo que Él nos trae, para que nos está dando el Señor a veces muchas dificultades, para que nosotros podamos decir que tenemos un Dios todopoderoso en el cual creemos. Y así que, Paula, muchísimas gracias por regalarnos ese testimonio el día de hoy. De verdad que Dios te bendiga, que esa fuerza, que esa voluntad y que ese espíritu tan grande que tienes en tu corazón, te lleve a obtener la victoria que el Señor Jesucristo quiere para ti y para todas las personas que se encuentran en este momento padeciendo una enfermedad como el cáncer. Bueno, cuando tenemos las 5 y 31 minutos de la tarde, vamos a escuchar un coro, un coro de la Virgen de Fátima, en donde nos dice, Entra, la puerta está abierta. Por eso estamos llamados a llevar frutos, hablando y testimoniando a otros, a fin de que ellos también lleguen a vivir en plenitud en Cristo Jesús. Vivimos en plenitud en Cristo Jesús. Así lo recuerda también nuestra madre Teresa de Calcuta. Hoy, pues, nos traen esta gran santa. Recordemos que sábado 5 de septiembre, hoy 5 de septiembre, se está celebrando la fiesta en la Iglesia Católica. El día, la conmemoración de esta gran santa, Madre Teresa de Calcuta. Su testimonio de amor y de servicio. Mire qué hermoso, muchachos. De verdad que me encanta cuando vemos estos tipos de testimonio que verdaderamente llenan nuestro corazón. Y, bueno, la madre Teresa de Calcuta hoy cumple 22 años de la muerte de ella, con la que el mundo aprendió un nuevo significado de la caridad. Es la santa de la caridad. Hacemos un pequeño repaso por su vida. Ella fue una misionera de la caridad que entregó su vida al servicio de los más vulnerables. Recordemos que la cita de Juan 15, que tenemos pautada para el día de hoy, Juan 15, 16, dice, Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto. ¿Será que esta misionera dio mucho fruto? ¿Qué podemos aprender de ella, queridos hermanos? Fue una misionera de caridad que entregó su vida al servicio de los más vulnerables. Fue la fundadora de las Misioneras de la Caridad en el año 1979. Fue galardonada como el Premio Nobel de la Paz. Qué lindo, de verdad. Mire, cuando nosotros nos llenamos de la historia de estos santos, hace de que nosotros podamos ser mucho mejor. De que lo que estamos dando, si lo estamos dando a un 70%, podamos darlo a un 80%. Si lo estamos dando a un 5%, podamos darlo a un 15%. Mire lo que dice de esta gran santa. De sangre soy albanesa. De ciudadanía india, en lo referente a la fe, soy una monja católica. Por mi vocación, pertenezco al mundo. En lo que se refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús. Nació en 1910 en Macedonia y su verdadero nombre era Agnes Gonza. Con 18 años viajó a Irlanda e ingresó al Instituto de la Bienaventurada Virgen María y allí recibió el nombre de María Teresa. Recordemos que ya en Calcuta hizo sus votos perpetuos y durante 20 años permaneció como religiosa en la comunidad de Loreto. Luego abandonó el convento y se dedicó a servir a los más pobres. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estoy haciendo yo para que Jesús me haya escogido y a qué me mandó? Él dice vayan, vayan a qué, vayan y den frutos en abundancia. Mire que Madre Teresa de Calcuta nos deja un gran testimonio porque allí vemos que no solamente era solidaria con los más pobres sino que esa caridad la llevó a tener muchísimas, muchísimas fuentes para poder decir que sí se puede ser santo. Con el correr de los años la misión iniciada por la Madre Teresa se empezó a expandir por todo el mundo. Esa es otra cosa importante. Veríamos, leíamos en la cita también de Juan de la semana pasada donde decía vayan y hagan que las personas sean mis discípulos. Mire que nosotros tenemos que multiplicarnos. Para eso es que estamos llamados. Para eso el Señor nos está buscando, para eso el Señor nos escogió. Dice, en el año, a ver, con el correr de los años la misión iniciada por la Madre Teresa empezó a expandir por todo el mundo, ayudando personas en época de guerras o tras haber sufrido un acontecimiento devastador. En el año de su muerte, las hermanas de Madre Teresa contaban con 4.000 miembros y se habían establecido en 610 fundaciones en 123 países del mundo. Murió en 1997 a causa de un paro cardíaco con 87 años de edad. De verdad que esto es un gran testimonio que tenemos porque ella hizo caso a la cita a la que obviamente estamos comentando. Oye, así tenemos que ser nosotros, queridos hermanos. De verdad que la caridad tiene que ir en cada uno de nosotros. Primeramente tenemos que actuar nosotros en hacer mejor las cosas. Y fíjense que no solamente esa caridad es de ayudar a los pobres, sino en poder a nuestro alrededor qué es lo que tenemos para poder ayudar y colaborar. De verdad que esto es un testimonio que no quería pasar por alto. Me encanta, de verdad. Hay muchos santos con testimonios, así como el de Madre Teresa de Calcuta. Y bueno, ella tiene muchas cosas. Entre estos es un libro que queremos compartir con ustedes también, Pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta. Así que si lo pueden adquirir y lo pueden tener, es de bolsillo. Es muy lindo porque trae muchísimos mensajes de la Santísima Madre Teresa de Calcuta. Así que bueno, ya estamos próximos a escuchar el próximo testimonio que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, pero no antes sin irnos a un tema musical cuando tenemos las 5 y 42 minutos de la tarde. En este momento vamos a escuchar a Sun by Four. Todo estará bien. Estás en sintonía de Testimoniando Nuestra Fe, segundo testimonio del día. Gracias a todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y están escuchando en este momento Testimoniando Nuestra Fe, ya casi finalizando el programa. Sabemos que hay muchas personas que han estado en sintonía a través de nuestro canal en YouTube y también a través de Instagram, arroba Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, miren, tenemos ahorita a continuación, veníamos hablando un poquito de lo que es dar testimonio. Estábamos trabajando con la cita de Juan 15-16 para que les quede de tareas y en su casa la puedan revisar. Fíjense que nosotros no llamamos a nuestro Señor Jesucristo, Él nos llamó a nosotros. Pero ese llamado, Él lo hizo ¿para qué? Para que diéramos frutos y frutos en abundancia. Por eso es que tenemos que saber cómo dar nuestro testimonio y la mejor forma de darlo es con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestras buenas acciones para que al Señor, pues obviamente, le pueda agradar. Este segundo testimonio que tenemos preparado hoy sábado 5 de septiembre para todos ustedes es una chica, una chica, una joven de 32 años de edad. Es mamá de dos hermosas niñas, son gemelas, Mía y Ariana. Ellas tienen dos añitos de edad. Y bueno, pues María Antonieta ahorita no se encuentra en Venezuela, ella se encuentra allá afuera de Venezuela, ya se fue hace aproximadamente año y medio. Pero mire qué hermoso es cuando tenemos la fuerza de Dios y hay aquellas pruebas que nos pasan a nosotros en nuestra vida y que podemos superar solamente porque tenemos al Señor. Así que no le voy a quitar más tiempo, vamos a escuchar a María Antonieta que nos envía una nota de voz desde España. Hola, buenas tardes. Quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí y dar conocer mi testimonio y también darle las gracias por invitarme a este gran programa que se llama Testimoniando con Fe. Quiero dar conocer mi testimonio. Me considero una mujer renacida. ¿Por qué? Porque tuvo ocho años de una relación y dos años de casada por la iglesia y todo, donde resultaron sin planificar que Dios me bendijo con un embarazo gemilar. Pero esa historia bonita convertida se convierte en un final de cuento de horror donde las cosas se le eran mal, en qué sentido de que el papá de mis hijos no se portó nada bien y pues con dos meses de embarazo yo me divorcié. Moví cielo y tierra para divorciarme, todo eso. Cada vez eran peleas, peleas. Mis niñas son un milagro del cielo. ¿Por qué? Porque fueron de 32 semanas, estuvieron en un cine natal, 14 días en un cine natal y bueno, tenía muchas cosas acumuladas. Pero en ese tiempo me entregué a Dios. Conocí la Fundación Verbo y Vida. Conocí al amor de Dios, un Dios tan bueno que a pesar de que nosotros nos olvidamos de Él pensamos de que uno anda por el camino justo. O porque uno no robe o no mate, uno cree que uno anda por el camino justo. Y no es así. Uno tiene que honrar y alabar a Dios como sacrificio vivo. Conocí de que no es cuestión de religión sino una relación íntima con Él. Quiero darles las gracias al grupo de mujeres de la Fundación porque fueron los que me enseñaron. De que la oración que no se escucha es la que no se hace. Quiero darles gracias a Yané que fue la que me enseñó de que con Dios es todo y sin Él no hay nada. De que conocí personas maravillosas. De que me hicieron conocer a un Dios tan bueno que no nos juzga. Pero sobre todo de que uno tiene que doblar rodillas. De que uno tiene que doblar rodillas delante de Dios pero de frente, de pies, delante del mundo entero. Entonces mi consejo es que si no tenemos a Dios en nuestro lado las cosas no funcionan bien. No es cuestión de fanatismo, es cuestión de acercarse y tener una relación íntima con Él. Quiero agradecerles a todos por escucharme. Gracias María Antonieta, muchísimas gracias. De verdad que, bueno, recordemos que hay muchísimos testimonios. Muchas personas que nos pueden dar su testimonio también. Ya saben que nos pueden escribir al teléfono de la radio. También nos pueden escribir al Instagram, arrobatestimoniandofe. En donde puedes participar. María Antonieta, muchísimas gracias. De verdad sabemos que estás conectada a través de Instagram. A través de la cuenta de Radio Natividad. Y bueno, para nosotros también es un agrado de que hayas podido conocer este caminar. Sabemos que no tenías mucha información sobre lo que era nuestro Señor Jesucristo. Y que bueno, que al momento de tener esa separación, a los dos meses de embarazo. Que es donde estamos más comprometidos con muchísimas cosas. Porque un embarazo no es nada fácil. Y mucho menos cuando vienen gemelas allí dentro de nuestro vientre materno. Tener una experiencia de esas es muy fuerte y muy dura. Pero tú la pudiste superar. Y además pues estás buscando de este caminar. Y eso es lo bonito. De verdad que muchísimas gracias por compartir tu testimonio con todos nosotros. Para las personas que se acaban de conectar. Que acaban de encender su radio. Tuvimos otro testimonio muy hermoso. Pero los pueden ver por YouTube. Ya saben que todos los programas de Radio Natividad se suben a nuestra página de YouTube Radio Natividad. Y pueden volverlos a ver. Volverlos a mirar. Así que quiero agradecerle a María Antonieta. Quiero agradecerle a Paula Marlene. Que fueron las dos personas que dieron su testimonio el día de hoy. Y si tú quieres también compartir con nosotros su testimonio. Sencillamente lo que tienes que escribirnos un mensajito de texto. Un mensaje por WhatsApp al 0414-700-1533. Y posteriormente yo te voy a estar llamando para poder coordinar el testimonio de cualquiera de los sábados que vienen a continuación. Así que ya terminamos. Ya finalizamos nuestro programa. No nos queremos ir. Pero tenemos que irnos porque se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias para las personas que estuvieron conectadas. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron escuchando todo el programa a través de la 95.7 FM. Y a las personas que se pudieron conectar ya lo último a través de la 101.7 FM. El tema que vamos a escuchar después de que ya finalice el programa va a ser de John Carlos. Que es el tema principal de este programa. Tú eres más fuerte. Estuvimos con ustedes, todos ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La señora Zayda en los controles. Muchísimas gracias. Y esta servidora, Andri Vivas, nos escuchamos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Que Dios me los bendiga.